No voy a irnos a tu señal de mi No, no voy a poner me caja no me llaman acá a poner y a la gente se vende a la pananú paselo aló no me cuesta paselo la pananú me viran a los pocos se vende a la pananú se vende a la pananú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!